Alright, la múnkura en sol, ¿sí se ve? Sí. ¿Ya? La primera línea. Uno y tres. Uno. Otra vez la primera línea. Segunda línea, igual jugando con el uno y tres. Uno y tres. Uno y tres. Uno, uno, uno. Y el siete, que es el fa sostenido. Otra vez, la primera parte, un poquito más rápido. Otra vez. La segunda parte, jugando con dos y cuatro. Dos. Dos y cuatro. Dos y cuatro. Dos, cuatro, cuatro. Dos, cuatro. Dos, cuatro, cuatro. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Dos, 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 uno. Vamos jugando con las dos y el cuatro. Dos, 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 uno. Otra vez. Y luego se repite todo. Dos, tres, 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 tres. Uno, siete. Otra vez. Uno. Y el siete. Y luego la última parte. Cuatro, 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 cuatro. Sorry. Dos. Se repite. Tres, 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 tres. Uno, siete, cuatro. Dos. Desde el principio. Dos y cuatro. Dos, 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 uno. Otra vez. Tres, 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 tres. Uno, siete, cuatro, 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 cuatro. Perdón. Se repite. Ahí está. Ahí está. Ahí está.